con la venia de la presidencia adelante. Buenos días compañeras diputadas y compañeros diputados. Ser mexicano implica abrazar nuestras raíces, nuestros símbolos que nos identifican en todo el mundo y velar por que estos sean respetados y valorados en todo el territorio. No solo somos reconocidos por nuestra herencia cultural, también tenemos la fortuna de ser uno de los principales países megadiversos al albergar alrededor del doce por ciento de la biodiversidad de nuestro planeta. Tener esta posición privilegiada nos compromete a cuidar y a defender lo que ha sido una herencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas y que se ha convertido además en parte de nuestra identidad como lo es el maíz. En México el maíz no solo forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural sino que además de ser un cultivo fundamental para nuestra economía, las sesenta y cuatro razas que tenemos en nuestro campo son el sustento que alimenta a millones de familias día con día. Nuestro país ostenta el quinto lugar de producción del grano en el mundo y a nivel local consumimos más de treinta millones de toneladas de maíz al año de las cuales el cuarenta por ciento proviene de diversos y pequeños cultivos nativos de campesinos destacando que los principales productores de maíz en nuestro país son Sinaloa con veintiséis por ciento Jalisco con doce punto seis por ciento Estado de México seis punto cinco por ciento Chiapas seis por ciento Michoacán cinco punto nueve por ciento y Veracruz cinco punto siete por ciento. En lo que va del año se tiene una estimación de producción de veintisiete millones quinientas mil toneladas de maíz producidas a nivel nacional, lo que ya rebasa los veintiséis millones de toneladas registradas en el año dos mil veinte, las cuales dejaron una derrama económica de ciento catorce mil novecientos once millones de pesos. Además, que el total del maíz producido en México, el cincuenta y siete por ciento es destinado para el consumo humano, veintinueve por ciento para el consumo animal, y veinte por ciento para la industria. Como diputado tabasqueño, estoy convencido que el presente y el futuro de este país es el campo. Como presidente municipal de Centro, Villahermosa, tuve la experiencia de trabajar cerca de los pequeños productores, realizamos varios programas exitosos apoyando a pequeños productores en el campo, ensilábamos el maíz, apoyamos también a comercializar el bagre armado, comúnmente conocido como pez diablo, que es un pez que nos ha afectado mucho, logramos comercializarlo en el sureste de México, y también apoyamos a pequeños productores para exportar a Estados Unidos. Por eso estoy convencido que tenemos que despetrolizar la economía, sobre todo en esta región del sureste. En Tabasco estoy convencido que tenemos que apostarle al campo. Por lo tanto, el maíz es un cultivo fundamental para la economía mexicana. Asimismo, tenemos que considerar al maíz como parte de la riqueza de nuestro maravilloso pueblo mexicano. Por eso, cuando hablamos de maíz, no sólo tenemos que abogar por defender su herencia cultural, sino que tenemos que proteger también las manos del campo que nos permiten tener este alimento todos los días. por ello, cada 29 de septiembre que celebramos el Día Nacional del Maíz, no sólo estamos festejando nuestros orígenes y a nuestros pueblos que domesticaron este grano hace más de 10 mil años. También festejamos a los agricultores y a todas las manos desde el campo a la ciudad que ponen en alto a nuestra cultura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.